Música Muy buenas y os traigo un nuevo top Y en esta ocasión será de un tipo de juego que varios de vosotros me habéis pedido que suba Y puesto que en Roblox hay mucha variedad de este tipo de juegos He decidido traeros los mejores juegos de supervivencia para este top Sobre los juegos que os traigo hoy Tengo que contaros que están centrados en el combate jugador contra jugador Ya que si hablamos por ejemplo de juegos de supervivencia con zombies Podéis encontrar muchos juegos buenos de este estilo en un top de zombies quizá hace bastante poco Pero eso sí, esto no quiere decir que no vayáis a encontrar enemigos que no sean jugadores Además una curiosidad sobre estos juegos Es que casi todos son copias muy buenas de juegos de supervivencia reales Con lo que si no pudisteis probar las versiones originales de estos juegos Podréis tener una experiencia muy cercana con estas copias de Roblox Así que chicos, no me enrollo más porque hoy os traigo los mejores juegos de supervivencia de Roblox Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top Número 5, Miner's Craft Empezamos el top con el clásico de los clásicos Minecraft es uno de los mejores juegos de supervivencia que existe actualmente Y su copia en Roblox no se queda atrás Cabe decir que Minecraft tiene 3 grandes copias dentro de Roblox Que son Mine Blocks, Blockverse y Miner's Craft Y ha sido este último el que he incluido para este top Aunque podéis jugar a cualquiera de estos 3 ya que son muy parecidos Si ya conocíais Minecraft, no tengo mucho que explicaros de este juego Empezaremos recogiendo madera y haciendo las herramientas más básicas del juego Luego iremos a la mina y nos quedaremos como unos enfermos picando durante unas cuantas horas Hasta que no encontramos diamantes, no salimos de la mina Es broma chicos, en Miner's Craft no hay diamantes Hay amatistas Así que hasta que no tengamos amatistas, no salimos Las grandes diferencias de Miner's Craft con Minecraft Es que en Miner's Craft no hay un sistema de hambre Además los únicos minerales que hay son el carbón, el hierro y la amatista Tampoco tenemos el End, pero si tenemos el Nether Por lo que Miner's Craft es muy parecido a las primeras versiones del Minecraft original Uno de los grandes obstáculos en Miner's Craft es que el mundo es compartido Con lo que hay muy poco espacio para tantas personas en un mismo mundo Con lo que o hacéis amigos dentro del servidor O siempre podéis ir a un servidor individual Ya que por suerte estos son gratis Número 4 Death Zone Y en el puesto número 4 os traigo un juego tipo shooter de mundo abierto En el deberemos combatir contra otros jugadores para lograr la supervivencia Nada más entrar al juego se nos dará dos opciones Modo fácil y modo difícil La única diferencia que hay es que en el modo difícil perderemos el loot que hemos recogido si nos morimos Así que elegir el modo que da vuestra elección Como curiosidad también podemos editar a nuestro avatar Además los accesorios se compran con monedas del juego Las cuales se pueden conseguir haciendo desafíos que nos propone el juego Lo cual está genial Una vez entremos en la partida empezaremos con una pistola, un refresco y unas patatas de bolsa Para así ayudarte a comenzar en tu supervivencia Y nuestra misión será sobrevivir la mayor cantidad de días posible sin morir Para ello tendremos que buscar loot por el mapa El cual es bastante grande, que además tiene zonas radiactivas Así que si no queréis morir no os acerquéis a estas zonas del mapa En cuanto a loot que podemos encontrar, podemos encontrar un montón de cosas Entre ellas alimentos, armas y fortificaciones para poder hacer vuestra propia base Además de todo esto, Dezo cuenta también con un sistema de habilidades Las cuales se van desbloqueando al subir de nivel Y si combinamos todo esto con sus pocos requisitos gráficos Y sus servidores privados gratis Le hacen un gran juego de supervivencia Número 3, Island 2 Y en el puesto número 3 tenemos un juego que está basado en otro juego de supervivencia muy famoso The Forest Igual que en el juego original, somos unos supervivientes de un accidente de avión Y en este caso tendremos que sobrevivir en una isla Y para sobrevivir tendremos que explotar tanto los recursos que ofrece la isla Como buscar en las maletas que iban en el avión Antes de empezar a jugar, tenemos varias opciones de juego El modo normal, en el que no podéis matar a otros jugadores El modo PvP, en el que sí podéis matar a otros jugadores El modo creativo, en el que los recursos son ilimitados, igual que en Minecraft Y el modo de un jugador, por si os apetece sobrevivir completamente por vuestra cuenta En Island 2 tendremos que sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible Y para ello a lo mejor será construirnos una base Ya que por la noche aparecen monstruos de todo tipo Además si queréis asegurar vuestra supervivencia También podéis hacer equipo con los demás miembros de la isla Ya que tenemos una opción para hacer clanes En resumen, Island 2 es un muy buen juego de supervivencia Pero si queréis una experiencia todavía mejor Os recomiendo jugar en el modo de un solo jugador Número 2, State of Anarchy Y en el puesto número 2 os traigo uno de los juegos no solo más inmersivos del top Sino de todo Roblox State of Anarchy cuenta con unos gráficos muy buenos Además la ambientación de este juego es increíble La mayor parte del tiempo solo oiréis vuestros propios pasos Y eso hace mucho más impactante el encontrarse con otro jugador State of Anarchy cuenta con varios mapas Unos con espacios muy abiertos y otros con espacios muy cerrados Y además cuenta con mapas del antiguo Death Zone El juego que ahora se conoce como Antarnia A grandes rasgos, State of Anarchy trata de sobrevivir a otros jugadores Looteando alimento y armas por el mapa Y la variedad de armas y accesorios con la que cuenta este juego es gigantesca Con lo que podéis editar las armas completamente a vuestro gusto Uno de los aspectos más importantes del juego es el sonido Con lo que os recomiendo jugar con auriculares Ya que oír los pasos del enemigo será importante para pillarle por sorpresa En resumen, State of Anarchy es un gran juego de supervivencia Cuenta con una ambientación única, unos mapas muy trabajados Y unos aspectos de supervivencia que te harán estar en la piel del jugador en todo momento Número 1, Barren Y el primer puesto de este top se lo lleva un juego de supervivencia inspirado en Rust Un juego que se ha puesto muy de moda últimamente Y dejadme deciros que Barren recrea muy bien este gran juego Haciéndole uno de los mejores juegos de supervivencia que tiene Roblox En Barren podremos customizar nuestro avatar Aunque de momento no cuenta con demasiadas opciones Una vez estemos dentro, solo contaremos con una piedra y una antorcha Y con esta piedra deberemos talar árboles y romper rocas Además deberemos recoger también lino Ya que es un elemento muy importante la construcción de nuevos objetos Por el mapa podréis encontrar algunas estructuras En la que encontraréis un loot muy bueno que os ayudará en vuestra supervivencia Además este loot solo se puede conseguir explorando estas estructuras Para jugar a Barren, lo mejor es hacer alianzas Para así poderos defender de ataques enemigos Y si no lo podéis hacer, lo mejor es buscar un lugar escondido Hacer vuestra base y rezar porque no os descubran En resumen, la gran ambientación y gráficos que tiene Barren Junto con sus grandes mecánicas de supervivencia Le hacen llevarse el primer puesto de este top Y bueno, esto ha sido el top Antes de terminar con el vídeo me gustaría hacer mención A dos juegos que no han aparecido en este top Uno es Bugabuga, muy parecido a Barren Y el otro es Deathmiss 2, el cual es muy parecido a State of Anarchy Y chicos, una última cosa Quiero dar mil gracias a Jay y a Baitomi por postear mi servidor de Discord Os estoy súper súper agradecido Y desde aquí os mando un saludo a los dos Y ahora sí que sí, si os ha gustado el vídeo No olvides dejar un buen like y comentar que te ha parecido Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este Así que dicho esto, me despido Un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!